Quevedo se prepara para la competencia de baile más importante del año. Quevedo Baila 2012. 2012. Quevedo Baila 2012. Donde participarán colegios y escuelas con géneros como Reggaetón. Hip Hop. Mix y Pop. En las categorías Infantil, Teens y Seniors. Quevedo Baila 2012. Se llevará a cabo el sábado 10 de noviembre en el Coliseo del Colegio Nicolás Infantería. Quevedo Baila 2012. Cuenta con el aval de Omar Danza y Ritmo, Casa de la Cultura Núcleo Quevedo y John Salcedo Cantos. El rostro que está cambiando, Quevedo. El tiempo se agota. Inscríbete ya marcando al 0985391726 y 0992364751. Quevedo Baila 2012. No te quedes fuera.